Ate Noticias Ate exigió al Gobernador de la Provincia la devolución del descuento del día de paro. Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, expresó. Bueno, efectivamente vamos a hacer la presentación formal ante el Gobierno de la Provincia exigiendo la restitución del descuento del día de paro, teniendo en cuenta que en la práctica en los últimos años de la democracia jamás se le hizo un descuento a un gremio, es la primera vez, por lo que resulta totalmente arbitrario. Por otra parte, el paro no fue declarado ilegal, fue un paro de 24 horas donde no hubo ningún tipo de intimación, por lo que consideramos que de ninguna manera corresponde el descuento y le exigimos al Gobierno la devolución del día de paro descontado, sobre todo porque el Gobierno nos dio la razón. Es lo que nosotros planteamos en paritaria, está escrito, es lo que precisamente anunció el Gobernador modificando la propuesta original de la paritaria, es decir, nos dio la razón. Por lo que, insisto, hacemos esta presentación, luego haremos una presentación individual por cada uno de los compañeros, a los que se les ha descontado, circulará una planilla donde le invitaremos a todos los trabajadores públicos a solidarizarse con quienes se les ha hecho el descuento y exigirle al Gobernador la restitución. Haremos todo lo posible para que esta situación de absoluta injusticia sea reparada. Charla abierta. Cómo defendernos del tarifazo. Se realizará hoy jueves 3 de mayo a las 20.15 horas en el auditorio del Centro Comercial de Santo Tomé. Trae tu boleta. Organizan Pensar Santo Tomé, Silvina Frana, Diputada Nacional, Asociación Trabajadores del Estado Santa Fe y Movimiento de Organizaciones Barriales Santa Fe. Entrada libre y gratuita. Formación presencial. Se encuentra abierta la inscripción para diferentes propuestas para niñas y niños. Entre ellas, podemos destacar Taller de Informática en Inglés, Apoyo Escolar en Matemática y Lengua y Acompañamiento Psicopedagógico. Gratuitos para hijos y nietos de afiliados en edad escolar. Atenoticios.